Música Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y pues hoy les traigo este video que es para abrir junto con ustedes este paquete que me llegó hoy y es un pedido que hice en la página de Sleek no sé cómo se pronuncia bien, ahí me disculparán y bueno, yo hice el pedido el 27, sí, el 26, 27 de junio luego me lo enviaron me lo enviaron el 28 de junio, ahí dice y apenas hoy me llegó de hecho no me lo trajo el cartero yo iba a ir a correos a dejar un paquete aquí donde me corresponde y me dice la chava, como ya sabe quién soy me dice, te llegó un correo o un paquete ordinario yo no pensé que iba a ser este porque yo pensé que se iba a tardar un poquito más de tiempo o que no me iba a llegar de que a lo mejor se perdieran el camino o algo como no me dieron número de guía ni de rastreo ni nada entonces pues sí, estuve un poquito temerosa y como viene de Londres pues nunca había pedido de ese lugar pero pues sí, sí me llegó y se me hizo muy rápido la verdad, a comparación de otros paquetes sí se me hizo muy rápido y bueno, pues quiero hablarlo con ustedes a ver qué tal son las primeras cosas que tengo de Sleek la verdad yo tenía muchas ganas de probar esta marca y no se me hizo caro el... no se me hizo caro realmente porque pedí una paleta bueno, ahorita lo van a ver pedí tres cosas y fueron 22 dólares, algo así ya con el envío entonces sí se me hizo muy, muy económico y bueno vamos a empezar viene aquí el... lo que es la orden aquí dice Sleek Makeup y viene así envuelto y bueno ¡ay qué emoción! viene así con papel de burbuja vamos a abrirle ay qué bonito bueno, voy a empezar con la paleta es esta es la paleta de iDivine esta es la A.O. Natural Palette de Sleek es la 616 y vamos a abrirla a ver qué tal ¡ay! estoy muy emocionada hasta estoy temblando ¡ay! el empaque está precioso está muy, muy bonito ahí viene la palabra Sleek Mineral Base Eyeshadow Palette o Palit o Palette ahí está y ¡ay! están hermosos los colores estos son los colores están muy, muy bonitos a mí esta paleta siempre me ha gustado desde que la vi aquí viene un plastiquito que viene en sus nombres y vamos a ver la pigmentación que tienen ¡wow! vean están muy bonitos los colores muy pigmentados están hermosos vean me encantaron son una belleza unos se ven como mates otros se ven así como con brillitos pero vean qué hermosura este me encantó me fascinó ese que creo que es este vean qué bonito es un verdecito hermoso está muy, muy bonita la paleta muy natural muy usable su esponjita que muchas dicen que no que pues la hayan como que inservible pero yo sí yo sí a veces sí la yo uso y me encantó me encantó la paleta y esta me costó 9.99 aquí está la natural 9.99 la verdad muy, muy económica están baratos los productos luego me llegaron estos dos labiales que yo pensé que iban a ser un poquito más grandes pero ahora que los veo están chiquitillos pero están bien son estos este es el color mystic 783 que yo amé este color bueno en las fotos vean así el empaque está muy bonito vean la hermosura del color es como un color moradito ay me encantó está hermoso precioso ay no, no está divino y estos los labiales me costaron 6.49 y este que es el color tangerine script que yo tenía ganas así de un naranjita así a ver si se enfoca bueno y voy a abrirlo es este ahí dice slick ay está hermoso es ese color naranja no 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 que belleza vean que bonito color está precioso me encantó vienen así está muy muy bonito me gustó mucho y es el tangerine que les dije scream y me encantaron en serio me llegó me llegó todo perfecto no se rompió nada llegó como les digo a comparación de otras partes que me lo han enviado llegó rápido pedido como les digo hice el pedido el 27 si era el 27 el 28 ya me lo habían enviado y muy bien la verdad no batalla nada creo que el el tipo de como pagas es con tarjeta de crédito y y pues muy bien el envío eso sí no les dije cuánto costó el envío fueron 3.64 dólares y aquí está el total bueno fueron 26.61 me equivoqué de cantidad pero pues está muy muy bien y pues me encantó yo creo que este los voy a probar primero a ver qué tal voy a dar una buena reseña a ver si duran los labiales o qué tal están las sombras ya en el párpado y ya les daré una muy buena reseña en un futuro y si me gustan pues claro que voy a seguir comprando y pues acá abajo les voy a dejar la página de Sleek para por si quieren este checar pues las paletas que tienen los labiales todo eso y pues yo sí me llevo una muy buena este un muy buen sabor de boca con este pedido voy a ver si hago un look a ver qué tal me va y pues eso sería todo muchas gracias por verme como siempre por estar ahí por apoyarme gracias por sus bellas palabras que me han dado estos últimos días la verdad los quiero y las quiero mucho y nos vemos en el próximo video bye